En este año tan particular, habiendo transcurrido la pandemia, la pospandemia, desde la gestión del Intendente Municipal Walter Voto, se ha hecho entrega a los comedores, ollas, merenderos y copias de leche de la ciudad, a los niños que asisten, niños y niñas, la entrega de los presentes por el mes de las infancias. Esto ha sido así, ha sido la verdad que muy lindo poder compartir con cada uno de ellos este momento tan especial. ¿Cuál es la importancia de los comedores para la ciudad? Los espacios que han estado trabajando durante toda esta pandemia, conteniendo a las familias más vulnerables, aquellas personas que lamentablemente no podían conseguir un empleo, no podían sustentar a sus familias, han sido un aporte muy especial, no solamente para la ciudad, sino para todo el país. Hemos visto que en todo el país se han aunado esfuerzos para poder llevar adelante y sacar adelante a las familias que lamentablemente no tenían con qué sustentarlas. ¿Este tipo de eventos es una declaración de principio por parte de la municipalidad, de estar cerca del vecino? Es así, nosotros contenemos a través de la decisión del Intendente Walter Voto como política y gestión de Estado Municipal, estar cerca de los que menos tienen, estar cerca en este caso de los niños y niñas que les estuvieron pasando mal, con el encierro que tuvimos que transcurrir, y tratando de que a todos y cada uno de ellos les llegue, de una u otra manera, un pequeño presente en reconocimiento al esfuerzo de los infantes durante todo este tiempo. ¿También vendrán otros reconocimientos para los infantes a futuro? Es así, venimos trabajando muy fuerte desde el Consejo Social de Emergencia, venimos articulando con las distintas áreas del espacio municipal, distintas secretarías, actividades que estamos mirando hacia adelante en una cierta apertura que se está dando, gracias a Dios, porque el plan de vacunación avanza muy bien. Vamos a estar realizando distintos tipos de actividades que vamos a ir articulando con las distintas áreas. Gracias por ver el video.